Uff, no sé, no sé por dónde empezar. Bienvenidos otra vez a Luis y el fútbol en este video especial del Liverpool Football Club. Gracias por ver este video y nada, otra vez en abril, otra vez ganando, otra vez jugando bien al fútbol. Les pido una disculpa porque la semana pasada no pude subir videos, estuve de vacaciones y el internet en donde estaba la verdad no funcionaba tan bien, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Subir un video un poquitín tarde después del partido por temas laborales, porque todavía no me dedico al 100% en YouTube. Tengo que subir el video ya tarde, pero wow, lo bien que está jugando este Liverpool. Y lo que había dicho en videos atrás, a principios de abril, que iba a ser uno de los meses más difíciles en la historia del club. No tanto, no incluso de club, sino del total del club, lo que significa abril para nosotros es importantísimo porque cada partido representa una final de los cuatro torneos, bueno, de los tres que quedan ya ganamos uno. Y sí, ya estamos en la final de la FA Cup y estamos peleando hoy. Hoy dormimos como líderes de la Premier League a espera de lo que pueda ser o dejar de hacer el Manchester City contra el Brighton & Huff Allium. Pero hoy lo importante es el gran triunfo que tuvo el equipo de Jurgen Klopp contra el odiado rival, el más... el más... al que siempre le quieres ganar, que es el Manchester United. Y quiero recalcar una cosa. Primero que nada, y antes de hablar del partido, la clase que tiene esta afición en general, ¿no? El tema que desafortunadamente Cristiano Ronaldo perdió a un bebé, a su hijo. Estaban en espera de gemelos y perdió a uno de sus pequeños. Y la afición de Liverpool se jugó de local hoy en Anfield en un tema de solidaridad completamente al minuto 7. Todo el estadio aplaudió y le cantó el You'll Never Walk Alone al buen jugador, este grandioso jugador de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo, perdón, lo que habla de la clase de la gente de Liverpool, no solo del equipo, sino de la ciudad. Y pues nada, solidaridad con el crack portugués. Incluso Jürgen Klopp lo habló después del partido y para él fue lo más importante del juego, incluso después del marcador abultado. Y bueno, hay que solidarizarnos en este tema. Ya hablando un poco de fútbol, Liverpool le pasó por encima al Manchester United, que está desangelado. No sé si lo vean así, pero es un equipo que sí está peleando el top 4, pero no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene... Salieron desconectados completamente. Y podría irme a la fácil a hablar del tema personal de Cristiano que tiene a todo mundo consternado, pero no es así. Ya lo vienen arrastrando. El Manchester United es un equipo que juega desconectado totalmente. Harry Maguire es un jugador que en Leicester lo hizo muy bien, pero en el Manchester quizá no es un jugador para un equipo de ese tamaño. Y a mí como rival me duele, porque yo preferiría que los encuentros que tenemos contra el Manchester City, por ejemplo, los tuviéramos contra el Manchester United porque representan una rivalidad muy grande a nivel del fútbol. Estamos hablando del clásico de Inglaterra como tal. No es un derby, es el clásico, el Manchester United contra Liverpool. Y bueno, falta... Queda ver lo que hizo Liverpool esta temporada con el Manchester United. En la primera vuelta fue a Old Trafford y le ganaron 5 goles por cero. No sé si recuerdan, hay una imagen, y se las estoy poniendo ahorita aquí, de los fans del Manchester United abandonando el estadio muy temprano antes de terminar el partido. Y sí, o sea, el Liverpool les pintó la cara 5 a 0 en Old Trafford. Y en esta vuelta, probablemente se esperaba un marcador favorable a Liverpool. Yo creo que sí, era muy favorito el Liverpool. Pero otra vez le pintó la cara a los ahora dirigidos por Ralf Racknick, un viejo amigo de Jurgen Klopp. Y que el mismo alemán dijo que su relación estaba, voy a ponerlo entre paréntesis, en pausa. Jurgen Klopp es un tipo que entiende muy bien a la ciudad de Liverpool y a lo que representa jugar contra el Manchester United. Quiero hacer cosas muy puntuales y hablar de jugadores muy puntuales. Mohamed Salah. Es el primer jugador en la historia de la Premier League que le anota 5 goles en la misma temporada al Manchester United. ¡Ojo con ese dato! El primer jugador que anota 5 goles en la misma temporada con el Manchester United. Le anotó un hat-trick en Old Trafford y en esta ocasión le metió 2 goles y sale de su mala racha de anotaciones con balón en movimiento. Había anotado de penal. Pero yo quiero ser muy claro aquí. Mohamed Salah es un jugador que durante su estadía en Liverpool ha tenido este tipo de rachas positivas y negativas. Pero es un jugador que en todas estas temporadas te firma más de 20 goles por partido. ¿Cuál es la diferencia? Y lo puse en Twitter. Si no me siguen pueden ir a Luis del Fútbol a seguirme en Twitter. La diferencia es que hoy si no te anota Mohamed Salah te ayuda Diogo Jota o te ayuda Sadio Mané o te ayuda, por ejemplo, en la segunda mitad de la temporada Luis Díaz que cayó como anillo al dedo o te ayuda incluso Ibrahima Conatec que en Champions League anotó y anotó el partido pasado en la semifinal de la FA Cup en Wembley contra el Manchester City. Entonces si no aparece Salah están apareciendo otros que al final dan puntos muy importantes para seguir en la contienda por la liga. Luis Díaz, el colombiano, creo que no le estamos dando el mérito suficiente. Se pagó, entre comillas, poco por él a comparación de lo que está pagando, por ejemplo, lo que se habla del Manchester City va a pagar por Erling Haaland. Sí, jugadores de diferentes roles diferentes son atacantes pero al final lo que está generando Luis Díaz hoy asistió, anotó, se mueve, jala marcas, se bota, va al centro, se abre, corre, lucha, pelea, si la pierde en medio campo baja a ayudar a defender. Te diría que es impresionante pero no es impresionante porque está haciendo lo que ya hacían Mohamed Salah, lo que ya hacía Diogo Jota y lo que hacía Sadio Mané. Eso es lo destacable, que está haciendo lo que Liverpool exige a un jugador hacer. Mínimamente entregarse por todos los balones y Luis Díaz lo está haciendo fenomenal. En serio, si no lo has visto jugar, date una oportunidad y ve a ver lo que hace Luis Díaz con el balón. Otro del que quiero hablar, qué cosa, qué magia es ver jugar a Thiago Alcántara. Ojalá no existieran los derechos de autor porque podría ser un video de 10 minutos deleitándome, reaccionando a los pases que hace este jugador de las fintas. No necesita faramallas, con un movimiento corporal te limpia el medio campo y te manda a la derecha con Salah, a la izquierda con Mané o con Díaz o con Jota, con el que esté y es impresionante. ¡Wow! ¡Wow! Lo que está haciendo Thiago Alcántara. Me atrevo a decir, y ojito con esto, es el mejor Liverpool Football Club que hemos visto en nuestra vida. Tal cual. Este equipo es el mejor que hemos visto en nuestra vida, como Liverpool Football Club. Y lo pongo ahí arribita, de plantillas impresionantes como la del Barcelona de Pep, como quizá, quizá el Madrid de Zidane que ganó mucho. Este Liverpool, en serio, si eres hincha de Liverpool, aprovechalo. Si estás llegando a Liverpool, por ejemplo, si eres de Colombia y me estás viendo, te mando un saludo y estás conociendo a Liverpool, muy buen tiempo para conocer este hermoso club. Aprovechémoslo, no sabemos cuánto nos va a durar Klopp, no sabemos cuánto nos va a durar este equipo, pero de lo que estoy seguro es que sí, estamos viendo probablemente al mejor Liverpool de la historia. ¿Qué sigue? Sigue Everton. Derby, derby en Anfield. Un partido que tenemos que ganar para seguir en la luchita. Vamos a ver cómo le va primero al Manchester City contra el Brighton. Y pues, a ver qué sucede. Espero que, para entonces, el Liverpool esté ahí. Este siga, siga, pues ahí de líder. Hoy estamos de líder, hoy estamos de líder, espero que lo sigamos. Si ya está hasta el final del video, yo te lo agradezco muchísimo. Te invito a suscribirte, a darle like y a comentar este video, porque ayudarías a crecer el canal enormemente. Tenemos una meta. La primera es llegar a 500 suscriptores. Estamos en 374. Suscríbete para que este proyecto siga y crezca. Y, bah, tenemos muchas cosas. Se viene contenido muy chido. Pláticas muy padres, además de los videos ya acostumbrados de Liverpool. La previa del derby de Merseyside. Y más cosas de fútbol. Ya sabes, aquí te veo. Y sígueme en las redes sociales también. Chau, chau.